Voy a intentar enseñar lo básico del tema para los que hablan español. Este tiro es el derecho y este tiro es el revés en español. En inglés yo lo conozco como el forehand y cuando se pega de atrás y se pega el tiro largo con fuerza entonces lo llaman forehand drive, manejar drive. Y este sería el backhand drive. Ok, pero lo voy a tratar de decir como se dice en español. Entonces este es el derecho y este es el revés. Entonces, pero primero debemos sentir la bola en la raqueta. Ah, como me caliento yo. Como yoga, un warm up. Calentarme. Ok, ya me calente, digamos. Entonces ahora, sería bueno sentir la bola. Y como se llama la puñeta. Entonces, dicen que es bueno agarrarlo así. Pero esto es esta posición donde, como se ve aquí, pues yo veo que este dedo está encima de aquí. Pero también dicen que, que este punto aquí, y este punto acá, estos dos puntos si se marcaran, entonces iría en... Se siente que están tocando aquí y aquí. Si se numeraba esto como uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Mirando como, como se ve aquí. Como uno lo ve cuando le pega la bola. Si este es uno, entonces estos dos puntos se alinearían por debajo en la posición uno, dos, tres, cuatro. Creo. Sí. Así se, así, eh, tiene unos beneficios sostenerla ahí. Mmm. Con esta posición, la raqueta va a estar alejado del cuerpo y se va a poder imaginar ver la bola de por detrás. La cuerda es enfrente de la bola. Aquí donde se le pegaría. Si se agarra así. Pero si se agarra de otras formas, como estilo martillo. Entonces, al pegarle la bola, es muy difícil ver, verla. Y no se va a ver así. Se va a ver este lado. Pero, entonces, el beneficio de sostenerla aquí es, es eso. O, no es beneficio, sino que, así se va a ver. Pero en realidad uno, hay, hay varios beneficios. Eh, científicamente o por, o por práctica, que se han descubierto. Y uno es, que de esta forma, eh, si va a estar lejos del cuerpo. O, o más enfrente del cuerpo. Si se va a tirar para allá. Ok. Ok. Si yo le voy a, si yo le voy a dar la bola hacia allá. Entonces le pego aquí. Eh, con esta muñeca. Con esta. Como lo agarro. Eh. En la zona donde le pego. Va a estar, mmm. Como enfrente de, de, de mi cuerpo. De mi plano. Pero si la agarro así como un martillo. Entonces va a estar aquí atrás. Me voy a tener que pegar aquí. Entonces eso tiene, tiene sus beneficios. Pero también, eh, es muy difícil, eh, ponerle efecto. Eh, 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 el, eh, el beneficio de esta. Es, es que va a estar enfrente. Y también se le va a poder, eh, poner efecto. Que el efecto, en el tenis, eh, le ayuda, eh, un, un beneficio del efecto. Es que le da control, eh, a la bola. O sea, porque. Lo, lo siente uno. Raspar como fricción. Así. Bueno. Así. Bueno. Raspándolo. Le va a, producir vueltas. Porque hay que pensar esto como si fuera un trampolino. Entonces cuando cae aquí. Rebota así. Se hunde un poco. Pero cuando se le hace así. Mientras cae. Entonces. Va, va a salir dando vuelta. Y, y. Y. Y unos beneficios de, de darle vuelta. Es. Le. Se siente más la bola. Creo. Pero también. Hay, hay, hay peligros. Porque. Hacerlo así. De pronto se le pega aquí. O acá. Ah, ah. Hay más peligros en, en hacerlo. Pero si se alcanza a hacer. Que caiga aquí. Y le de uno vueltas. Entonces. La. Las revoluciones. Ah. Causa que. Que. El aire aquí. La empuje. Y. Entonces va a bajar más rápido. Y al bajar más rápido. Cuando rebota. Va a saltar más rápido. Eh. También. Al darle ese efecto. Ayuda. Que. Que. Que no se le largue. Pero entonces hay que pegarle más duro. Pero es bueno que le pegue duro. Estratégicamente. Mmm. Entonces. Eh. Agarrándola. De. En esta manera. Va a ayudar. A. A. Que. Uno pueda producir ese efecto. Eh. Que. En español se llama. El. Liftado. Porque no está. Liftado. Alzar. Creo que es eso. Una palabra. Como. De inglés. Que le añadieron al español. Lift. Es alzar. Entonces. Liftado. Es ese efecto. Un efecto. Eh. Que cuando se le pega. Entonces. En realidad va. Va. Si va a dar vueltas así. Cuando se va alejando. Pero entonces. Al dar esas vueltas. Está. Esta. está pegando al aire y el aire lo va a empujar para abajo más rápido entonces va a caer así pum más rápido entonces esos beneficios del liftado estratégicamente y para el control también quiero que aprendan a agarrarlo así resumiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 es un octágono entonces si se marca la mano con este punto aquí y este aquí hace una línea entonces esa línea debe tocar el lado 4 no importa mucho en donde sea si uno quiere más control lo puede subir aquí arriba pero entonces va a perder un poquito de su alcance y su poder entonces aquí más abajito entonces va a haber un círculo más grande entonces le va a dar más poder a la bola y también otro beneficio es ponerle más peso a la cabeza yo le puse más peso para que entonces cuando la bola la cabeza le pega a la bola hay fuerza aquí y hay como se llama resistencia por el peso porque si es liviano entonces el peso de la bola lo empuja entonces no hay hay fuerza de la raqueta contra la fuerza de la bola y ya va a haber más fuerza en la bola que en la raqueta pero al ponerle peso a la cabeza de la raqueta entonces va a tener más como se dice como decir uno se estrella contra un camión un carrito pequeño se estrella contra un camión entonces el objetivo de esto es que haya que haya más masa entonces hay mucha física en la raqueta entonces le puse más peso a la cabeza y yo recomiendo eso pero también tiene sus desventajas porque entonces hay que hay que tomar más tiempo para lanzar la raqueta porque es más lenta porque es más lento para uno mismo hacer este movimiento si es muy pesada entonces hay que buscar un punto óptimo lo que quería enseñar para la primera clase es sentir la bola en este caso tendré que agarrarla así en vez de así porque quiero que esto quede para arriba para poder sentir la bola entonces este es un buen ejercicio que se sienta aprender a sentir la bola caer en la cama y sentir el trampolín y escuchar como suena y de aquí se puede ensayar y de aquí se puede ensayar esto dándole efecto de esta dirección y también ensayar de la otra dirección y después también se podría ensayar este ejercicio en este caso se podría ganar como le enseñe en este lado tiene ocho lados es uno entonces en el cuarto lado, uno, dos, tres, cuatro y este es uno, uno, dos, tres, cuatro y ponen este punto con este punto en el espacio en este caso es muy difícil hacer este ejercicio así con él, por eso lo agarré aquí pero ahora si se puede hacer este ejercicio, este ejercicio es bueno también para sentir la bola y cuando ya aprendió sentir la bola se podría ensayar dándole la bola y entonces se podría ponerse contra la pared y darle entonces eso voy a enseñar más tarde en la próxima lección ok lección número 2 la derecha la derecha entonces voy a soltar la bola aquí enfrente y la voy a pegar por ahora empujándola y terminando aquí arriba ok hacer este movimiento uy, de pronto me es por empezar a cerrar ahí pues voy a alzarla y terminar aquí arriba por ahora por ahora voy a hacer así de aquí a aquí la suelto lo más lejos de mi cuerpo que pueda sin caerme la suelto y rebota de donde rebota y así de aquí entonces me voy a tener que agachar después de que la suelte y la voy a tocar para sentir donde donde si le puedo pegar aquí uy, me fui muy eh, quiero quiero que termine al pico como como así porque lo que quiero aprender a ponerle efecto voy a empezar bajito y va a terminar aquí pero no me voy a dar duro voy a hacerlo en cámara linda a ver voy a ponerla aquí voy a ponerla aquí porque si la sostengo así me molesta como me me está torciendo me está torciendo me está torciendo el brazo entonces lo voy a mantener relajado así y después me voy a mover para adelante y abrirla para para que caiga bien y parar aquí alto pero le voy a pegar en un punto medio bajito como a la altura de las rodillas o más le voy a hacer aquí le voy a pegar aquí pero voy a subir ahí porque a ver como a ver voy a hacerlo para que se sienta natural y relajado y voy a doblar las rodillas y mover mi peso de un pie al otro del de atrás para adelante ese lo hice más rápido le voy a dar más fuerza es que eh lo más tengo que recordarme mantenerlo cerrado para que esté más cómodo así y mover y mover para adelante y empezar a al subir aunque recordarme de subir ahora lo voy a mover más rápido a ver qué pasa no lo he pasado sobre la red le tengo que dar más duro le tengo que dar más duro todavía para que pase la red no sé lo tengo que mover así como boxeo no lo he pasado le tengo que dar más duro yo también debo subir para arriba para el estado con el efecto ahora sí pasó ahora estoy tratando de terminar aquí arriba entonces es bueno agarrarlo para saber que lo subí arriba si ahora voy a en vez de parar arriba si voy a subir arriba pero ahora voy a bajar después de estar arriba voy a dejar lo que va y voy a mostrar eh eh mi cómo se arma eso cubrir mi cara el hombro para arriba ¿sí? lo dejé mmm casi encima del hombro se puede poner encima del hombro se puede poner encima del hombro yo entonces me pego entonces mejor que caiga aquí aquí voy a tirarlo de lejos y tomar unos pasos para adelante y darle se podría pegar así si es bajito así como estoy cerrado y esto es abierto es bueno estar abierto alta y cerradito para algunas bajitas porque así no se puede acobrecar pero me voy a tirar lejos de mí para para tener que correr un poquito chico voy a hacerlo otra vez pero más voy a hacerlo otra vez pero más voy a hacerlo otra vez pero más voy para poder agacharme también me podía agachar así, pero pero como que me canso el pie agachar, pero así me puedo agachar y puedo usar las dos piernas que tratar de hacer así entonces lo hago así y así es bajito se me fue tengo que mantener esto como cerradito quiero abrirlo se me olvidó tirarlo de lejos para que haya que correr y ese ese se ve bien pero quiero que me baje ahora tengo que después de pegarle regresar al centro porque voy a estar en el centro el centro puede estar por aquí pero voy a pegarle y después regresar al centro algo así y cuando regreso al centro me pongo de lado si hay tiempo después de de pegarle tengo que empujar con el pie con el pie lejanos para empujar para regresar al centro ese 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 tenía la el cuerpo abierto o sea que que estaba mostrando las piernas que estaban abiertas los bolsos cerrados y y y y y se tengo que recordar de tener esto cerrado y hacer un buco y 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 ya no más video esa fue la segunda lección